En la cantina el dos de oro, dos plebes se emborrachaban Con dólares en la bolsa y sus pistolas bajadas Y sus troconas del año, que afuera tenían parqueadas Uno era de Sinaloa, el otro era de Durango A leguas se les miraban, que andaban en malos pasos Son gallitos que no asustan, la muerte ni los balazos Le traigo este regalito, y un trago pa' que lo bajé La noche es larga mi amigo, no quiero que se me canse Acaso no es Sinaloense, ni modo que se me raje Soy Sinaloense compita, y quiero felicitarlo Tiene buen conocimiento, y no voy a desairarlo Eche pa' acá el regalito, y el trago para bajarlo Me gusta andar por la sierra, me críe entre los matorrales Ahí aprende a hacer las cuentas, nomás contando costales Me gusta burlar las redes, que tienden los federales Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas, que llevo pa'l extranjero Qué chulas se ven mis vacas, con colitas de borrego Los amigos de mi padre, me admiran y me respetan Y en dos y trescientos metros, levanto las avionetas De diferentes calibres, manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña, porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica, además muy precavido Él sabe que en esta chamba, no es bueno volar dormido En Chihuahua lo agarraron, sin tener una razón Y después lo torturaron, sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron, y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa, a Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda, si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor, que en el suelo demostraba De la nave reportó, todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron, partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión, aunque muriera por eso En la torre de control, todo aquello se grababa Si oían gritos de terror, y tres hombres que lloraban A Tila no se reía, y más los amenazaba Yo quiero aventarme un tiro Con el negro, con el negro, con el blanco, y con el giro En este corral yo mando, no se metan con lo mío No porque sean de palenque, van a creer Que yo me espanto, de un bolido Mi madre no era corriente, y mi padre si era fino Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar Anda muy triste la gente, saben que voy a pelear El negro, el blanco, y el giro, me las tienen que pagar Música Bajo una avioneta Cessna Allá por Guadalajara Iba a llevar las apuestas De la carrera famada Música En cuanto baña el canelo, me voy a ver a mi prieta Veinte carreras invicto Según su récord de lista O no frelamos del aire El canelo de las pistas Música ¿Qué tal señores lagunes? No cuiden tanto el dinero Terrazas, marques y guerra Musquis y nuevo laredo Por diez millones de verdes Quítenle el lipo al canelo Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur Trapicante muy famosa Nacida allá en Sinaloa La tía Teresa Mendoza Música El güero le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches prietita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar El güero de Avila era Piloto muy arriesgado Al cártel de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados En una avioneta Cessna En la sierra lo mataron Música Dijo Epifanio Vargas Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España Allá te puede esperar Me debe muchos favores Y te tendrá que ayudar Música La perra está amarrada Aunque ladre todo el día No la deben de soltar Mi abuelito me decía Que podrían arrepentirse Los que no la conocían Música Por el zorro lo supimos Que llegó a romper los platos Y la cuerda de la perra La mordió por un buen rato Y yo creo que se soltó Para armar un gran relajo Música Los puerquitos le ayudaron Se alimentan de la granja Diario quieren más maíz Y se pierden las ganancias Y el granjero que trabaja Ya no les tiene confianza Música Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Música Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Música Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Música Surgió un M-16 Cuando iba arrujiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Música Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cherif Porque yo no sé cantar Una camioneta gris Con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por droga Música Traía llantas de carrera Con sus rines Con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance Que me alcance te lo juro Música Música Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel Y el regreso aprovecharlo Con cien kilos de la fina Que en la gris habían clavado Música Leopoldo siempre portó Leopoldo siempre portó El arma que tanto quiso Una pistola plateada Con cacha de oro macizo Para que se la quitaran Matarlo Y va a ser preciso Música Le dijo Ruiz el teniente Escuche lo que le digo Si no me trae los billetes El arma queda conmigo Leopoldo le contestó Yo no mantengo bandido Nadie me llama bandido Que viva para contarlo Solo por verme ofendido Muy caro habrá de pagarlo Empiece a rezar Si sabes que ahorita Voy a matarlo Música Teniente no soy cobarde Pero tampoco asesino Su buen revólver descargue Y déjele un solo tiro Vamos los dos a jalarle Y que decide el destino Era una muerte anunciada Desde que ganó la cima Música Puso el mundo de cabeza El zar de la cocaína Pero cayó en Medellín Música Don Pablo Escobar Gaviria Música Valor, dinero y astucia Valor, dinero y astucia Lo sacaron de envidado En cinco y diez mil millones Su fortuna calcularon Cómo es que tanto dinero Música Los gringos no lo notaron Música Cinco mil vidas debían Él ya no puede negarlo Ya mataron Ya mataron a papá Decía la gente llorando Cerca de cien mil personas Música Al panteón lo acompañaron Música Soy el jefe de jefes señores Me respetan Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Música Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Música Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura Nomás miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Música Música De allá de la Sierra Madre Allá donde ruge el diablo Muchos dicen que es el aire Muchos dicen que es el aire Pero no se ha comprobado Música Salió Don Manuel Moreno A la Sierra de Durango Música Iba siguiendo una beta Que dicen que era de uranio Música En una de las vertientes Del espinazo del diablo Moreno Moreno encontró la beta Que era su sueño dorado Música Bajo a registrar su mina A la ciudad de Durango Música No sabía que ya su vida Valía menos que un centavo Porque unos cuervos lograron Iban a querer robarlo Música Un coronel descompuesto Gritaba voto al infierno No comprendes que el uranio Es propiedad del gobierno Música Moreno le contestó Con su carácter sereno Sabes que para encontrarlo Yo he atravesado el infierno Música Ahí comenzó su martirio Porque hasta sus pies ardieron Pero esa mina señores Jamás será del gobierno Música Con un morral de bombillos Voló al coronel Medina Pero para conseguirlo Tuvo que ofrendar su vida Con él se llevó el secreto De la codicia de la mina Música Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde estaba mamá? Música Ni modo de decirle Música Música Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que invertir Les tuve que invertir ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y lo lleve que lo lleve Y lo lleve al panteón Música Música Y en una tumba falsa Música 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 Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? Todo que le diga A la que se murió El más pequeño Ayer vino tu voto Y preguntó por ti Diré que la besaron ¿Qué quieres que le diga? 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 No soy grande de tamaño ¿Qué quieres que le diga? 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 A como le hicieron lucha De comprarlo y se negaba No había visto un caballo Que tan finos se plantara Decía don Chuy no lo compra Ni con dinero ni nada Ni con cien yeguas carganas No más con ver el caballo La mirada se congela No había cordillo más fino de españoles de alta escuela Si tienen duda de eso Pregúntenle a Beto Peña Como le cuenco costela Y un saludo para toda la raza de Dorado, viejo La raza de Aquililla, mi campeón, con mucho gusto Es parte de Carabina Norteña para toda esa raza ¡Saludito, raza! No le gustaba ir atrás Siempre lo mire adelante No se ocupa silla de oro cuando el cuaco es elegante Bailaba solo el caballo Era cosa impresionante Más con la del ayudante De los potrillos que nacen Solo poquitos la cuentan Para hacer lo que hay que joder Va a ocupar y tener paciencia O apenas un hijo de él Que dejó de descendencia Quien la llego a dar cincuenta Ranchito de San Vicente Ranchito de San Vicente Tif gripe Tif trata Laрыza Tif Mis hijos preguntaron a dónde está mamá Ni modo de decirles Que tú me traicionaban Así que una tragedia les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y los llevé al patio Y en una tumba falsa 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 que reviva a las que se murió. El más pequeño, ayer tiró tu foto y preguntó por ti. El más pequeño, ayer tiró tu foto y preguntó por ti. El más pequeño, ayer tiró tu foto y preguntó por ti. Y ahora que volviste, ¿qué quieres que reviva? El más pequeño, ayer tiró tu foto y preguntó por ti. Siento en el alma muchas ganas de llorar, pero no lloro porque tengo mucho orgullo. Has destrozado este amor que fue muy tuyo, no vas por irte por el mundo a aventurar. Pero es inútil, vale más que no regreses, si es que no quieres saborearte una venganza. Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces, hablando claro, no te tengo ya confianza. Pero algún día, de mi amor recordarás, y ya verás, que vendrás arrepentida. Con la esperanza, que te cure yo la herida y el sufrimiento, que en tu pecho tú traerás. Pero es inútil, vale más que no regreses, si es que no quieres saborearte una venganza. Tú bien lo sabes, tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces, hablando claro, no te tengo ya confianza. Cuando yo muera, como te agradecería, que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal. Porque sé que de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, por si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando te envuelvo, de mis ojos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Y no más los botellas paisanos. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, por si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando te envuelvo, de mis ojos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Las penas vienen y van. Pero yo sigo brindando. Me hacer o sirve otra más, y al fin todo va pasando, por una mujer sufrir. No vale la pena tanto Pensaste que estoy sin ti Llorando por tu cariño Te lo puedo asegurar Que solo no estoy tranquilo Para poderte olvidar Basta una copa de vino Las penas vienen y van Mi vida sigue el destino Por una mujer jamás Terminará mi camino Música El tiempo cura el dolor La herida se va sanando Palabras que son de más El viento las va arrastrando Si ayer yo tanto te amé Ahora me está sobrando Las penas vienen y van Las penas vienen y van Música 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 Yo me fui a los Estados Unidos Con la idea de progresar Dije adiós a mis padres queridos Me descubrí que no iba a regresar Y al amor de mi vida le dije Volveré para llevarte al altar Música Yo nunca tuve vida de rico La pobreza siempre me rodeó Pero hoy Dios me rodeo Pero hoy Dios me rodeo Pero hoy Dios me ha bendecido Me encuentro ya el dinero Un montón Están a mi tierra mis amigos Como México Como México Lindo no hay dos Voy a regresarme con los míos Y con ellos me pienso que harán Porque ahora que tengo dinero Con ellos me los voy a gastar Voy a regresarme a mi ranchito Como México no hay otro igual Y el saludo Por toda la gente bonita Que jizca en Tacas Y a por la camper Dos noventa No está en el No es así Como extraño el canto de los gallos Cuando apenas va saliendo el sol Ya tengo aquí más de cinco años A mi tierra que ya me voy No es lo mismo comer hamburguesas Y al comer no vale sin vigor Soy humilde por naturaleza Responsable, muy trabajador ¿De qué sirve tener mil millones? Si te encuentras lejos de tu amor Tomen este consejo mis compas Como México Lindo no hay dos Voy a regresarme con los míos Y con ellos me pienso que harán Porque ahora que tengo dinero Con ellos me los voy a gastar Voy a regresarme a mi ranchito Como México no hay otro igual Amigos míos Nomás vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Amigos míos Nomás vengo a decirles Nomás vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Que la mujer querida A quien yo no voy a tanto La odio, con espanto Mi bondigo es todo amor Pero hoy cuando la miro Me acuerdo de sus besos Y lo digo de tristeza No puedo remediar Quisiera envenenarlo Quisiera envenenarlo Quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que yo noto me vino Que le haga ese favor La causa de este vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor Cuando ando borrachillo Enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo Aventa mi dolor Quisiera envenenarlo Quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que yo noto me vino Que le haga ese favor La causa de este vicio Fue esa mujer ingrata Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor Cuando ando borrachillo Cuando ando borrachillo Hay recuerdos que son tristes en la olvidar Hay recuerdos que son tristes en la olvidar Como aquellos que son tristes en la olvidar Y no los que son tristes en la olvidar Y no los que son tristes en la olvidar Y no los que son tristes en la olvidar Y no los que son tristes en la olvidar Y no los que son tristes en la olvidar Y no los que son tristes en la olvidar Y no los que son tristes en la olvidar Y no los que son tristes en la olvidar Y a entregar nunca más el corazón Me desprecias y me dejas al olvido O me cambias como cheque al portador O me cambias como cheque al portador Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú sabes que te fuiste También me alejaste sin mi corazón Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad Y en todo ese tiempo he guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Y desde que vení Supe que no volvería a amar a nadie más Porque solo vas con una mirada Para que yo te entregara mi corazón y mi alma Y ahora sé Que solo quiero estar contigo nada más Te amo Te amo Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad Y en todo ese tiempo he guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Porque no pude enamorarme más Cuando al panteón ya me lleven No quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando La canción que más me agrade Que lujo llévenlo dentro Teñido como en la sangre Este mundo es muy chiquito Y yo lo anduve rodando Por eso quiero Me lleven Con la sorpresa tocando Canten no lloren muchachos Que yo lo he de estar gozando Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Puse en la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Y ahí le vamos Mi compa Rafita Hasta Fresno, California Sí señor Y que me lleven Pero con la sorpresa De mi chacán Oiga Adiós sinceros amigos Bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres Adiós hermosos lugares Adiós si brinden señores Ya terminaron mis males Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Puse en la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada El año 79 Florida lo vio nacer Su querido Guayameo Un tiempo lo vio crecer Ahora ya radica en Kansas Un hombre de mucho bien Su dinero en la baraja Y en las patas de un caballo Las mujeres ni se diga Siempre bien acompañado La comodidad le encanta Pues trae su carro del año En las vidas y a banderas El mayor de cuatro hermanos Donde quiera se pasea Cien por ciento calentano El alacran por apodo Aunque no sea de Durango De Michoacán y Guerrero Originariosos padres Los lleva en su corazón Son su tesoro más grande Hoy le da gracias a Dios De tenerlos y ayudarle Y cuando anda de parranda Por sus hermanos y amigos Le gusta ganar su escuadra También su cuerno de chivo Escuchando a los canarios Por su gusto preferido Elías Bandera es su hombre Por muchos desconocido El diecinueve de enero El cumpleaños del amigo Y su guayameo guerrero Su pueblito más querido Audiojungle 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Cómo 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 se puede hacer? ¿Qué? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer?